Llegó un rey en el comienzo, a las patas, a las patas Un día y un día y un día, que se muestra que también me está perdido Quería una pelea muy fuerte Allí aparecé de mi sinceridad Y cuando ponemos el ritmo, a las patas, a las patas Un día y un día y un día, que se muestra que también me está perdido La pelea muy fuerte Gracias por ver el video. 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 Gracias.